El caso de ayer fue una piragua que estaba en el banco y nada, empezaron a caminar dos chicos, se alejaron de donde habían llegado y se puso profundo, o sea, el banco de este lado se pone profundo y se lo llevó un poco la corriente y bueno, nosotros estábamos ahí, salimos, lo agarramos al toque. No fue nada grave, pero sí fue un susto. Está bueno, ahora que se viene el verano, que la gente vea que cruzar al banco, si bien lo ven fácil todo, mantenga las normas de seguridad, cruzar con chaleco, dos por embarcación, no llenar tanto las embarcaciones y bueno, tener cuidado donde andan también por el tema de las rayas y esas cosas. O sea, que la gente no se confíe que porque están esos bancos de arena y el río está abajo, no puede pasar nada. Claro, que tengan el cuidado que tienen que tener porque se ven lindos, todo está bueno, pero bueno, pasó esto ayer, que la correntada, el río sigue corriendo y donde uno no hace pie y de este lado sobre todo, que está enfrente nuestro, se ve mucho que la gente cruza, por ahí los fines de semana hay mucho tránsito y hay olas por todos lados y si las embarcaciones están muy cargadas, como ha pasado, van a tener problemas y bueno. ¿Estás viendo mucha gente que aprovecha los bancos de arena para pasar? Claro, se está viendo, está creciendo muchísimo el deporte náutico, la actividad náutica, entonces está bueno que tomemos conciencia porque la prefectura anda vigilando y todo, pero se va a hacer imposible también controlar toda la gente, ¿no es cierto?, y todo el movimiento, o sea que la gente tiene que tomar conciencia. De alguna manera, vos me decías fuera de la nota que esos bancos de arena probablemente estén todo el verano. Sí, pueden estar todo el verano y entonces, bueno, está bueno disfrutarlos, pero manteniendo las normas de seguridad, ¿no es cierto? ¿Vos qué aconsejas? Y nada, que los que cruzan en Piragua usen el chaleco, los kayak también, por supuesto, las tablas también. Nosotros andamos en embarcaciones de 3 metros 20, 4 metros 20, tenemos 300 litros de frotabilidad, podemos andar acudiendo a cualquier persona, pero lo ideal es eso, que la gente tome conciencia, ¿no es cierto?, que hagan un cursito en la escuela de canotaje para manejar los kayak, las piraguas, acá se pueden acercar a hacer el curso de sub, y que, bueno, tomen conciencia. Nosotros a la gente que sacamos al río la concientizamos de todo y saben que estas cosas van a pasar. O sea, no hay que confiarse en algo. No hay que confiarse, exacto.